Bueno, yo como he estado como de coordinadora de todo el evento, me he cogido lo más fácil, que era presentar a Cristina, que todo el mundo la conoce, y entonces pues yo aquí he venido pues a disfrutar, ¿no?, y a oír, ¿no? Entonces, bueno, lo único que quería un poco ubicar, digamos, el sentido de esta charla-concierto dentro de las jornadas, de estas quintas jornadas de teatro y feminismo, ¿no? Y simplemente, bueno, en primer lugar, darle las supergracias a Cristina que haya venido justo hoy, que está en plena presentación de su nuevo disco, Un hombre rubio. Hoy tenemos una mujer rubia aquí, y lo que vamos es a intentar, digamos, que nos comparta su experiencia también, su perspectiva feminista y la lectura de sus canciones, que muchas de ellas pues tienen una lectura muy conscientemente feminista desde hace muchísimos años. Yo cuando le propuse esto de participar en estas jornadas, y le dije el nombre, yo misma pensé, oí, a lo mejor va a pensar que no tiene sentido a una rockera, a una música, meterla en unas jornadas que se llaman teatro y feminismo, y me dijo, no, y es que realmente, ¿cómo no voy a caber? Dice, sí, todo es teatro y todo es feminismo, de manera que hablemos de lo que hablemos y hagamos lo que hablamos, entramos en unas jornadas que se llaman teatros y feminismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero dejarla aquí un poco con vosotros, eso sí, me ha pedido que si en lugar de hacer un concierto convencional lo abrimos a todos y todas, es decir, va a ser una especie de charla musicada en la que cualquiera puede participar, interrumpir o preguntarle cosas. Bueno, yo en principio creía que venía a tener una charla con Alicia y que iba a salpicar con canciones. Luego me he encontrado con que había aquí un montaje muy bonito para tocar, así que he decidido que iba a tocar. Pero luego realmente, como no me había preparado el concierto ni la charla tal cual, es decir, no tengo un guión, he pensado que en realidad, ya que a mí me gusta esto de tirarme al pozo de la improvisación y estoy, supongo, en el mejor sitio para hacerlo porque vosotros lo comprendéis mejor que nadie. Creo que todos podemos improvisar, a eso me refiero. A veces se piensa que para los músicos nunca improvisamos y a mí, sin embargo, me encanta cuando me veo ante ese abismo y tengo que inventarme algo porque no hay nada. Creo que en ese momento, cuando ponemos a prueba nuestra creatividad in situ, es cuando realmente uno tiene brotes de genialidad. Eso es algo que he hecho muchas veces en el escenario con excelentes resultados siempre. Y lo que os contaba, en esta tarde no he preparado realmente una charla con sentido, no tengo un guión, he apuntado unas cuantas canciones que creo que os puedo explicar, pero puesto que estoy delante de personas desinhibidas, igual que yo, quiero invitaros a que si queréis participar con preguntas o con peticiones o de cualquier manera que se os ocurra, como si queréis salir aquí a cantar una canción mía, yo hubiera estado encantadísima. Esto lo vamos a hacer distinto, nos vamos a salir un poquito del día. Bueno, por supuesto, cuando me propuso esto Alicia, efectivamente, yo le dije esto de que todo es feminismo porque si yo no hubiera tenido una conciencia feminista desde el inicio, probablemente no habría tenido esta carrera. De hecho, os contaré que yo vengo de una familia muy tradicional, cuando era pequeña me encantaba la música porque en mi casa se oía mucha música y yo pedí clases de piano, no me dieron clases de piano, me dieron clases de ballet que consideraban que era más femenino. Me vino muy bien lo de aprender danza, hice danza hasta los 22 años y es una enseñanza que para mí fue fundamental y que me sirvió sobre todo para la música para tenerla no solo en la mente sino en el cuerpo. Pero cuando llegué a los 18 años y hubo una reunión en mi casa en la que, bueno, había probado la selectividad y que era lo que quería hacer, yo dije que quería entrar en la resa y no me dejaron. Toda la familia se puso en contra y acabaron, después de mucha discusión, mi hermana propuso que me matricular en diseño de moda, cosa que hice durante dos semanas y luego lo abandoné y volví a la música. Ya desde los 15 años había empezado a tocar en grupos y al principio lo que hacía era cantar, fundamentalmente, los 15 años cantaba en un grupo, se llamaba ya Los Neumáticos y enseguida me di cuenta de que la posición de cantante no era suficiente y que además al fin y al cabo estaba cantando canciones y letras de otro y además yo lo que quería era tener un instrumento en las manos porque el poder estaba ahí. Y el instrumento que elegí fue el instrumento más poderoso, que no es ni la guitarra ni el piano, no, no. Escogí el bajo porque el bajo es el instrumento que nadie ve y que es el que realmente manda en el escenario, es el que decide dónde estamos y cuál es la canción, cuál es el acorde, cuál es la dinámica. Así que empecé a tocar el bajo. Más adelante empecé a tocar la guitarra escondida y en toda esta época, con todos mis amigos, me pasó una banda a otra tal y cual y finalmente cuando conseguimos fichar por una multinacional, que fue por Warner, era una época muy especial, era los segundos 80, el año 87, pues conseguimos fichar por Warner con un proyecto en el que había unido mis influencias francesas, que me gusta mucho todo francés, con lo que le gustaba Alex, que era mi compañero. Grabamos un disco, de ese disco salió una canción que fue Echase Pazco a tu lado, que todos conoces, y a partir de ahí me vi inmersa de repente, de la nada, a estar en el centro de una industria musical que es fagocita a los artistas, porque al convertirte en un poder económico tan impresionante, en un activo económico, pues tu capacidad de control se va perdiendo y perdiendo y diluyendo. Entonces, es muy difícil que se mantengan tus intereses artísticos por encima de la estrategia comercial que se ha puesto encima de ti. Alex y Cristina duró dos discos por eso, fundamentalmente, porque el tren que llevábamos a mí no me acababa de encajar con lo que yo quería hacer, entonces a los dos discos decidí que dejaba ese proyecto y que quería empezar un proyecto de cantautora. Aunque había estado escribiendo letras durante todo el tiempo de Alex y Cristina, pues cuando empecé a hacer mis propias canciones pasó algo, que es que al escribir la música también empecé a consolidar una personalidad como letrista. Si digo que el feminismo fue tan importante, fue porque probablemente si yo no hubiera leído en toda esa época Simone de Beauvoir y no tuviera la conciencia de que mis aspiraciones y mi capacidad artística era genuina y que tenía derecho a expresarla como yo quería y no hacer lo que otros pensaban que debía hacer, pues el feminismo me dio fuerza para luchar contra toda esa industria que me quería poner en otro sitio, obviamente, ¿sabes? Pues era una niña muy bonita y querían que estuviera en el centro y además involuntariamente me había convertido en algo así como un section ball. Entonces cuando empecé a hacer canciones sola, mi intención era hacer una declaración de principios. Una de las primeras canciones que grabé... No era una canción que hablaba de amor ni de amor ni de desamor, sino que era una canción que hablaba de amistad femenina, ¿sabes? De sorodidad hacia el cabo. Y esta canción se convirtió también en un hit. En esa época estaba tocada por la varita mágica e incluso atravesó el océano y en muchos países latinoamericanos se convirtió en una especie de himno. La canción, para quien no la conozca, va a tocar un poquito, que era así. Está basada además en una historia real. Yo vivía con una chica inglesa en un piso compartido entre mucha gente y esa chica se metió en muchos problemas relacionados con drogas y con prostitución y una historia terrible, un drama espantoso y desapareció. Entonces, en la época que estaba desaparecida, yo escribí esta canción. Luego volvió a aparecer. Hace tiempo tuve una amiga la que quería, de verdad, una princesa que andaba a dos pasos de sus zapatos de cristal, compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas, donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas, solo por ir. Bueno, esta fue mi primera, yo creo que fue la primera canción que realmente escribí para ese disco. Y, bueno, con este, con otras seis canciones, conseguí convencer a la compañera de que me dejaran grabar sola. Otra de las canciones que tuvo mucho éxito era una canción que ahora a veces me da un poco de vergüenza porque me parece muy ingenua, porque habla de una rebeldía, pues, muy teenager realmente, ¿no? Y era un rock, ya la conocisteis. Además, en esa época, para mí lo más era tener coche porque vivían los suburbios. Luego ya me ha parecido que... Que era mi barrio también, éramos vecinos. Exacto. Pues en esa época tener coche era fundamental. Bueno, esta la conocéis. Dile, papá, que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que robe anoche a un tipo listo que iba a alejar. Es un spider con dos asientos. Coge doscientos sin apretar. Dile, papá, que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcen. Bueno, la canción es muy larga. Esta canción, que está llena de imágenes muy salvajes y muy ilícricas, pues me ganó la admiración entre gente que escribía muy bien, como más tarde, años después me enteré de que, por ejemplo, a Roberto Bolaño le gustaba muchísimo esta canción. De todo este disco, que tuvo bastante buena aceptación, no me quedé todo contenta, no hay otro disco después, que sonaba mucho más rudo. Porque realmente aquí entran en juego los arquetipos femeninos. Es decir, la gente admitió que yo me pudiera convertir de repente en una cantautora. Pero lo que no llevaron tan bien fue cuando dije, no, es que voy a hacer rock, pero del serio, ¿sabes? No voy a hacer un rock blando que puede sonar a los 40 principales. Voy a hacer algo que puede rivalizar con lo que hace cualquier grupo de tíos haciendo rock de garaje. Entonces hice Mi Pequeño Animal. Y ese disco, sin embargo, tuvo una aceptación mucho menor. Y tuvo una aceptación menor precisamente por eso, porque era un disco crudo, salvaje y mucho más libre. De ahí empezó un desencuentro con la crítica y con el mainstream en general que me llevó a irme encerrando cada vez más. Al mismo tiempo, cuanto más aprendía de música, más nuevos acordes, aprendí a ir más lejos en mi experimentación, pues menos me entendía la gente. Entonces decidí irme a Estados Unidos. Entonces surgió la oportunidad. Y allí, coincidiendo con mi etapa de maternidad, además, pues grabé tres discos en inglés en los que ya hice lo que me dio la gana. Y hice canciones que eran completamente experimentales, como esta, por ejemplo, que no pensaba tocar, pero que a ver si me acuerdo cómo es. Pues esta es una canción que tiene un concepto muy original. No tiene estribillo. Y es una estrofa que se repite subiendo un tono cada vez hasta que se hace encantable. Es una canción que yo digo que pertenece a mi época Silvia Plath. ¿Y por qué? Porque todas las mujeres que escribimos, o que hacemos algo tarde o temprano, pasamos la época Silvia Plath, que es como el sadampión. Una vez que la pasas, si no has metido la cabeza en el horno, has sobrevivido para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Tienes un desencuentro, tus ambiciones no se ven recompensadas y necesitas revalorizar y encontrar la autoestima para seguir adelante tu camino y no encuentras apoyo afuera, ¿no? Entonces... Perdona, Cristina. Sí. Una pregunta. Cuando decías que te dio problemas a raíz de un cambio de arquetipos femeninos, ¿cuál sería ese nuevo arquetipo que encarnaste y que causó problemas? ¿Cómo lo definirías? Porque antes estaba menos claro. Sí. Bueno, pues pasó de ser... Si tú por mí, digamos que era algo parecido a... Bueno, en esa época había una cantante que me gustaba mucho, que era de Ibrick, que era de New Guamians. Pero sería algo más entendible, pasé a hacer algo más como P. Harvey, realmente. ¿Sabes? Algo mucho más rudo y menos amable, ¿no? Y luego ya pasé incluso a hacer cosas, empecé a ver música muy extraña, inspirarme en cosas muy extrañas. Esta canción, por ejemplo, ¿no? Quería hacer un latido de corazón. Esta canción la hacía con el bajo originalmente. Voy a quitarle el tono. Since you've gone, this house of stone Has turned unknown, so still, so long, I drink a bottle of soup Pretend I'm off the low See my eyes No sé cómo acababa ahí. Since you wait two weeks, three days, my lips are numb, My thighs erase, you've got a thousand calls But I've forgotten all And every light And more pride is dying Still my eyes And still... Al final llega a ser tan aguda, tan angustiosa, tal y cual, que no se podía cantar. Y esta canción corresponde, curiosamente, a mi etapa de maternidad. ¿Y por qué yo tenía esa sensación de encierro? De estar aislada del mundo, de no estar atada de pies y manos. Es claro, lógicamente. La maternidad no es lo que nos han contado. Tiene una parte maravillosa, por supuesto, Pero la maternidad en solitario, sin apoyos de la familia, Sin tener una estructura alrededor, Puede llegar a ser tremendamente dura. Entonces, aunque no se ha hablado del niño, Pero estaba... Realmente él hablaba de esto, ¿no? Cuando acabé esto... Después de eso, volví a España. Yo os estoy contando como si nadie supiera quién soy. Porque pensaba que había gente muy joven. Bueno, cuando volví a España, Volví a España, Y entonces me... Hice un disco más. Que se llama Continental 62. Ese disco... Empiezo a componer... No, empiezo a grabar embarazada de otro niño. Y cuando consigo masterizarlo, el niño ya sabe correr. O sea, eso es lo que... Fui incapaz de juntar Tres semanas de jornadas de grabación ordenadas. Tuve que hacerlo en los huecos. Y este fue el resultado. Y después de este disco ocurrió algo curioso, ¿no? Ocurrió... Cuando salió este disco, después me separé. Entonces, en ese momento, curiosamente, se abrió una ventana. Porque con la separación resulta que ya los niños iban de una casa a otra y se repartían. Entonces, cuando los niños no estaban conmigo, ese tiempo volvía a ser mío completamente. Ya no tenía que estar pendiente, ya no tenía que seguir corriendo del estudio. Tenía otra vez un mes de grabación. Podía volver a ir de gira. Podía componer, podía tocar alto. Y eso supuso mi vuelta a los escenarios españoles. Curiosamente, como esto ocurrió después de que grabaron un disco con Nacho Vedas. Hizo un disco después que se llama Tu lado superior. Y para mí esto es un gran indicativo de cómo se organizan las cosas. En una de las críticas, en una revista especializada se decía. Tu lado superior es el mejor disco que ha hecho nunca. Se nota la influencia de Nacho Vedas. Y yo leía esto, lo leía con él y decía. Porque había vuelto a escribir en castellano. Y decía, pero es que, vamos a ver, yo cuando él tenía 14 años y estaba matándose a pajas, yo ya estaba escribiendo cinco discos en España. ¿Qué pasa? Esto lo hablaba con él y nos ríamos mucho con eso. El caso es que parecía que yo había empezado a escribir en ese momento. Y sin embargo a nadie se le ocurrió hilar la cuestión de que como me había separado y había más o menos custodia compartida, pues tenía otra vez mi tiempo, tenía otra vez mi espacio. Y por eso podía volver a hacer música, ¿no? De esta época, escribí unas cuantas canciones de divorcio que tienen su gracia. Es un género maravilloso, ¿no? Es curioso porque, claro, una de las cosas para mí chocantes siempre ha sido la reacción a las letras escritas desde un punto de vista femenino. Porque muchas veces las mujeres que cantan canciones están escritas por hombres y se tragan el autorrelato este de la mujer dependiente o que realmente no es que sea irreal. Pero vamos, que hay, por ejemplo, ciertas maneras de reflejar a las mujeres como, por ejemplo, la mujer fatal, que es un invento total de la literatura. Las mujeres fatales no existen, ¿no? Y esta, cuando yo he escrito canciones, hablando del deseo femenino, tal como es, es igual que el masculino, que es que simplemente deseas un cuerpo y deseas sexo y a veces no quieres nada más que eso, pues siempre ha sido como muy escandaloso, ¿no? Siempre ha mirado como si fuera una gran transgresión, ¿no? Esta, por ejemplo, se llama Nero Cinturón, está escrita sobre una aventura que tuve con un periodista precisamente. No te crees, no te crees nada de lo que digo, no te crees nada de lo que digo, solo quieres ser mi amigo, pasas el rato conmigo, Si no es luego de ver en ver, no tengo mi carrería, dices, fumando una colilla, tu sonrisa entre patillas, de pirata en alta mar, y me enciendo como una cerilla, hace de ti mi campanilla, Cuando me rozas con la espilla de tu negro cinturón ¿Qué hora es? Son más de las tres Me voy a casa, ya sabes por qué Voy de cabeza toda la semana Y no me puedo levantar tarde mañana y no te crees Nada de lo que digo, solo quieres ser mi amigo Pero metes mi alemo en mi ombligo Para desesperarme aún más Si tú llevas zapatillas Y yo no soy aún chiquilla Y aunque escondo la mochilla No te acabas de fiar Se me toblan las rodillas Me derrito como mantequilla Y olvido un rato los días Que atraviesa mi pobre corazón ¿Qué hora es? Son más de las tres Me voy a casa, ya sabes por qué Acabarás por morder la mochana Si no de qué tengo yo esta mala fama Ay, me encanta tu guardia La guitarra sobre la silla Y en el techo una bombilla En el suelo nada más que un colchón Se pueden tocar las estrellas En el reflejo de las botellas Sé que estás pensando en ellas Cuando hacemos el amor Ya eres más que un buen amigo No, no te crees Nada de lo que digo Y soy adicta a este castigo Ay, ay, ya es un negro sin tu ton Que ahora es Son más de las tres Me voy a casa, ya sabes por qué Estoy de cabeza toda la semana Y no me puedo levantarte Porque mañana te daré mi amor eterno Mientras duro el frío a invierno No pienso volver al infierno De la vida conyugada Bueno, había otras canciones en ese disco Había todo un espectro de emociones Pero en general Lo que primaba era Viva la vida, ¿no? Había esta otra canción también Siento que digas que yo no te quise bien Cuentas mis faltas Llevas más de cien Yo que sabía que tenía un ren Las cosas que te daba Las mirabas con desdén Y cuando vuelvo a casa Y tanto recordé Que era lo que anoche Tenía que olvidar Fui yo la empuñalada O yo clave el puñal Y es mañana Que más es Bueno, esta canción Esta canción estaba muy Muy influenciada Por Kurt Feil De hecho Porque me encantaban todas sus Bueno Todas esas Óperas tan maravillosas Y Estaba muy metida en eso En ese momento Después de esto Viene una época de reflexión Después de la época de Tal vez a quien pueda A vivir que son dos días Vino una época de reflexión Ya más profunda Sobre Sobre Bueno, ya con más armas Intelectuales Para enfrentar Para enfrentarme A la cuestión Del sexismo Pues me puse a revisar Los mitos clásicos ¿No? Para mí un libro de cabecera Había sido La metamorfosis de Ovidio Que Que habla Bueno, es para mí Un libro de supervivencia ¿No? Sobre cómo Ante el dolor Nos transformamos Y siempre sobrevivimos ¿No? Y Y que hay que aceptar La metamorfosis Y no No resistirse a ella Pero Claro Cuando acudes También en esa época Leía mucho la Biblia Luego voy a tocar Un par de canciones ahí Cuando te vas a las A los mitos Te das cuenta De cuál es el origen Del problema Y por qué estamos aquí Y por qué nos estamos buscando ¿No? Y es que claro Los personajes masculinos Son maravillosos Ahí tienes a Ulises Para acá Para allá Luchando No sé qué Andan malditos en cada isla Y tal cual Tienes a Penélope Dale que te pego Con la tricotosa Y ahí noche Aburridísima Entonces A las mujeres Se nos condena A unos papeles Tremendos En los relatos clásicos Que para empezar Suelen estar divididos Entre Es una herencia La santa y la puta Es una cosa O la otra Cuando Toda esa gama De grises Y de matices Que tienen los personajes Masculinos Pues para los femeninos No existen